Miami me lo confirmó, gente de zona, Puerto Rico me lo regaló, Dominicano ya repito, y del Caribe somos tuyos, y de San Juan de Gozadera, Miami me lo confirmó, tiene rojo cabichuela, Puerto Rico me lo regaló, y las amores me requieren, Dominicano ya repito, con México, Colombia, Venezuela, y del Caribe somos tuyos, y del Caribe somos tuyos, la cosa está bien dura, la cosa está divina, Perú con Honduras, Chile con Argentina, Panamá trae la Zandunga, Ecuador, Pili Rubina, Uruguay con Paraguay, hermano con Costa Rica, Bolivia viene llegando, Brasil ya está en camino, el mundo se está sumando, a la fiesta de dos latinos, y de San Juan de Gozadera, Miami me lo confirmó, tiene rojo cabichuela, Puerto Rico me lo regaló, y las amores me requieren, Dominicano ya repito, con México, Colombia, Venezuela, y del Caribe somos tuyos, y de San Juan de Gozadera, Miami me lo confirmó, Ay, el arroz con la bichuela, Puerto Rico me lo regaló, y las amores me requieren, Dominicano ya repito, con México, Colombia, Venezuela, y del Caribe somos tuyos, Vamos Guatemala, vamos Guatemala, la fiesta te espera, llama a Nicaragua, el saludo se cuela, Lo que todo es de Cuba, y el mundo se entera, si tú eres latino, saca tu bandera, Y el arroz con la bichuela, Miami me lo confirmó, y el arroz con la bichuela, Puerto Rico me lo regaló, y las amores me requieren, Dominicano ya repito, con México, Colombia, Venezuela, y del Caribe somos tuyos, y de San Juan de Gozadera, Miami me lo confirmó, Y el arroz con la bichuelas, Puerto Rico me lo regaló, Puerto Rico me lo regaló, y las amores me requieren, Dominicano ya repito, con México, Colombia, Venezuela, y del Caribe somos tuyos, y de San Juan de Gozadera, Miami me lo confirmó, Y del Caribe somos tuyos, y de San Juan de Gozadera, Miami me lo confirmó, y del Caribe somos tuyos, y de San Juan de Gozadera, Miami me lo confirmó,